Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos aquí en el canal para hacer un nuevo vídeo para todos y todas ustedes ¿Qué vídeo vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una banda que se llama Cuarteto de Nos El otro día en el directo del sábado estuvimos viendo una que el que canta se enfrentaba a una computadora Y nada, estuvo bueno, lo que pasa es que justo nos la bloqueó YouTube, nos cortó el directo Y no pude terminar de verla y la dejé para en algún momento reaccionarla ¿Pero qué pasa? ¿Es el caso de hoy? No, ¿por qué? Porque como ya escuché casi toda la canción Prefiero hacer una que no escuché de ellos por primera vez para eso, para que me sorprendan Más o menos como me sorprendieron con esa otra ¿Qué canción haremos? Haremos la canción Lo Malo de Ser Bueno, de Cuarteto de Nos En directo, en vivo, en el Montevideo Rock ¿Por qué sacamos esto? Porque ya digo, me cortaron el directo porque tiene copyright Y si tiene copyright, vamos a buscar un concierto para que tenga copyright Pero no para la semejanza para que me corten o me bloqueen el video Solo no me dejarán monetizar, pero bueno, no pasa nada porque no nos dedicamos a ganar dinero con YouTube Yo por lo menos Entonces no pasa nada que no pueda monetizar Pero claro, si después de hacer la reacción, editar, subir, me lo bloquean Es una putada, entonces sacamos de un concierto que seguramente de ahí no lo bloquean ¿Sí? ¿Qué contamos? Que esto va dedicado para mi amiga Pato Gómez Un saludo muy grande, Pato, que me pediste Cuarteto de Nos Acá estamos Y para Borques Z, que me lo pidió hace un montón de tiempo Y le dije que sí, que lo haríamos, y no lo hice nunca más Va dedicado también para él Y para toda la gente de Uruguay Para toda la gente que le gusta Cuarteto de Nos El video lo sacamos de El canal de Danilo Valenzuela Dejaré la pegatina por aquí abajo Para que vayan a su canal a suscribirse Y lo que digo Lo malo de ser bueno Del monte, video rock En vivo, para todos ustedes Así que, nada más Nos vamos a pasar A la pantalla del video ¡Cling! Y acá estamos, gente Acá estamos Preparados en la pantalla del video Nos vamos a poner los cascos Repetimos Danilo Valenzuela Es el canal de donde sacamos este video Por lo que veo Hay muchísima gente ahí Pero claro, Montevideo Rock No debe ser un concierto solo de Cuarteto de Nos Deben tocar varias bandas Pero Me han pedido tanto Cuarteto de Nos Que debe tener mucho seguimiento Así que Vamos a empezar con la canción Para todos ustedes Pato Te debía Y acá estamos Vamos allá ¡Qué gente! ¡Bien! 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 Si mi mente queda blanco Veo todo negro Y todas cosas así No está diciendo Lo malo de ser bueno Me imagino que va por ahí Van por ahí los tiros Me gusta esta banda Me gusta porque me gusta La música que hacen Me gusta la voz del cantante Están buenos, gente Están buenos Así que si a ustedes les gusta también Sigan pidiendo canciones de ellos Vamos a seguir Vamos a seguir escuchando Porque tal vez No tiene nada que ver lo que yo dije Pero no importa Seguiremos Hasta ahora La idea que me dio Lo que me pareció fue eso Que dice sí Dice no Y dice verde Dice No Dice blanco Dice negro Dice verde Dice gris Como que entienden Una cosa u otra Volvemos un pelín para atrás Y seguimos Ahí Ahí está Se desembaració la embarazada Sin dado a tal Lo malo de ser bueno En este mundo cruel Gente, paro para hacer un comentario Paro acá que es la música Si no cortamos la letra Igual volvemos para atrás un poquito Montevideo Rock Me imagino lo que dije antes Que toca muchas bandas Pero yo creo Que el grosso de la gente Está Por Cuarteto de Nos Porque la verdad Que la gente se la sabe La canción La están cantando Un montón Se escucha muchísimo El ambiente Se escucha muchísimo La gente cantando O sea que yo me imagino Que el grosso De esa gente que hay Ahí Es por este grupo Ya me lo dirán ustedes Que saben un poquito más del grupo Me lo dejan abajo En la caja de comentarios Y seguimos Con Cuarteto de Nos Volvemos un pelín para atrás Y arrancamos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Es eso 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 En el mundo cruel En el mundo cruel En el mundo cruel Hasta ahí lo paramos que se nos va para el otro video Muy bueno, muy bueno Me gusta, me gusta mucho la onda de este grupo Me gusta mucho la onda de este grupo Dos canciones nada más conozco Esta y la esa de la computadora Y eso que no la conozco entera Porque claro, no quise, me cortaron el directo Y no quise seguir escuchándolo para poder reaccionarla Pero la verdad es muy bueno Pato, muchas gracias por pedirme la canción Borges, muchas gracias por pedirme A Cuarteto de Nos Y también gente dedicada para mi amigo Damián Hincha del bolso, hincha del nacional Si, un saludo grande para él Si ve esta canción Que me deje un comentario Diciéndome que escuchó los saludos Que le mandé para él también Y nada más gente, buenísimo Vamos a pasar a la pantalla principal Y acá estamos gente, acá estamos Nada más, hasta acá llegamos Cuarteto de Nos Espectacular, muy bueno Pero muy bueno, de verdad Lo que decía, la canción a mi me suena a eso Que sí Que como contradicciones Es que no sé cómo explicar Gente, no sé cómo explicar Pero es eso Es eso que decía así Se desembarazó De la embarazada Todas cosas así ¿Entendés? Pero bueno Y si no tiene nada que ver con eso No me critiquen Díganmelo acá abajo Pónganlo acá abajo Gente En la caja del comentario Me dice No, calamar Esto es así Y acá decía esto, 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 esto Esto, esto Y el otro Y listo y perfecto Y así es como tenemos que estar Que esto es así Para que lo comentemos entre nosotros Y nada más gente Nos despedimos Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse al canal Denle a like Activen la campanita Dejen su comentario Compartan el video con todo el mundo Y que más Que nada gente Que si quieren pasar un rato lindo El sábado tenemos directo especial Concierto Dimash Kudaibergen 23 horas hora aquí de España Nos vemos gente Les mando un saludo muy grande Y muchas gracias por apoyar al canal Nos vemos